En distintas variables, yo solo voy a presentar el caso del Mercosur y es un trabajo que todavía está en proceso, o sea que los resultados son preliminares pero bueno, voy a ir presentando igual ¿De dónde surge lo de analizar los regímenes regionales? Como les decía yo durante mi doctorado, analicé políticas de prestades internacionales lo que se analiza es que a nivel internacional no hay un régimen forestal como puede ser con el cambio climático, donde hay un régimen con una política legalmente vinculante para los países en el caso de las actividades forestales no hay un solo régimen que una esto sino que lo que se dice es que hay como un complejo de un régimen que es muy fragmentado, donde hay distintos pedacitos de distintos regímenes que tratan de influir de alguna manera en lo que pasa con los bosques a nivel mundial El gráfico de ese surge de un trabajo que hicimos durante mi doctorado sobre cuáles son esas disciplinas que trataron aprovechando desde nuestro punto de vista la ausencia de este único régimen forestal de ir cubriendo el tema de los bosques desde lo que fue el clima, desde lo que es la biodiversidad aspectos sociales, comercio, procesos incluso que incluyen actores privados como el proceso de certificación forestal y bueno, este régimen, incluso autores que dicen que es un no régimen donde se pusieron de acuerdo, no es que no hubo un acuerdo para ser un instrumento legalmente vinculante sino que hubo un acuerdo de que no haya y bueno, este régimen lo que trataría de hacer es influenciar a partir del nivel internacional lo que pasa en el terreno, lo que sucede en los bosques en los distintos países El tema de que ese régimen sea tan fragmentado tiene como dos efectos por un lado, que los países pueden hacer como en algún lado de ahí que lo llaman como un shopping donde pueden ir y buscar de todo eso, que es lo que a mi me sirve entonces, me sirve cambio climático o el poder red o los mecanismos de desarrollo limpio o dentro de la biodiversidad me sirve este protocolo este protocolo no me sirve y eso varía mucho con los países y con la situación de cada país entonces, lo que necesitamos se veía, era como que a partir de ese gran, global régimen no se estaba llegando tanto a nivel nacional entonces, surgió esto de o se enfatizó más en la idea del regionalismo y de crear regímenes que sean más locales que contemplen las realidades más locales y a partir de estos pequeños regímenes llegar al nivel nacional bueno, hay una pequeña definición de lo que es para nosotros un régimen regional que incluya más de dos países y que la membresía tiene que ver con alguna variedad que ya sea geográfica como proximidad espacial o de algún otro factor por ejemplo, a nivel forestal está el proceso de Montreal que incluya países con bosques templados hay países del hemisferio norte como Canadá y Rusia pero también hay países del hemisferio sur por ejemplo, Argentina forma parte del proceso de Montreal y eso sería un régimen forestal regional para nosotros también hay otros procesos que sí son más locales como el Forest Europe que trató de generar un... el objetivo con el cual se creó era generar a nivel, poco menos de Europa un régimen que es paralelamente vinculante eso tampoco sucedió como no hasta ahora y no pudo que pueda suceder pero bueno, generaron un régimen que tiene que ver con unas características florales el otro ejemplo que puse ahí es el de la realización del tratado de cooperación del Amazonas que es como el más local a nivel forestal y bueno, nuestro intento de analizar cuál era el efecto de estos legímenes desarrollamos un pequeño modelito que está en inglés, perdón donde definimos como variable dependiente las políticas forestales regionales que surgían de estos regímenes y esas políticas analizarlas desde los regímenes forestales regionales y en particular analizar estos regímenes el diseño institucional que tenían y las diferencias entre ellos y ver cómo el diseño de esos distintos regímenes estaba afectando el desarrollo de políticas nuestra hipótesis detrás de esto es que hay regímenes que son exclusivamente forestales como puede ser el Forest Europe regional que si bien son exclusivamente forestales las políticas que desarrollan son más débiles a nivel del impacto que producen que políticas que surgen de regímenes que no son exclusivamente forestales pero que tocan actividades forestales como infraestructura o comercio o seguridad y sin embargo las políticas que producen terminan teniendo un efecto más fuerte que el de un régimen exclusivamente forestal o sea este es el modelo que está detrás del proyecto en el que estamos tratando de comparar todos los recursos esto tiene que ver con lo que se estaba diciendo que para nosotros una política forestal no es una política simplemente que está enfocada en los bosques tratado formalmente desde un principio sino también políticas que son nosotros decimos como de relevancia para los bosques porque por ejemplo que tengan que ver con el comercio no están específicamente diseñadas para actividades forestales pero también han tenido un impacto fuerte sobre las actividades forestales y también políticas que son relacionadas a los bosques como pueden ser políticas energéticas o del cambio climático que el tema principal no es el bosque pero sí está formalmente incluido como puede ser red y tienen un impacto sobre la actividad forestal entonces el conjunto de esos tres de esos tres tipos de políticas lo que para nosotros son políticas forestales bueno, la pregunta que nosotros nos hicimos es cuál es el objetivo o sea, el objetivo de estos regímenes es llevar a nivel de los altos cómo influyen estos regímenes de relevancia forestal en las políticas forestales nacionales de los países que lo confonden para eso uno de los casos que analizamos fue el MERCOSUR voy a presentar ese porque de las jornadas en Argentina el MERCOSUR tiene bueno, casi 15 millones de kilómetros cuadrados casi 300 millones de personas y a nivel forestal es muy importante principalmente por Brasil en total son 537 casi 540 millones de hectáreas de bosque nativos que la mayoría están ubicadas en Brasil y más de 10 millones de hectáreas de plantaciones forestales lo importante en cuanto a la relación de las plantaciones forestales es que están localizadas no, no lo voy a poner como mostrar pero se va acá o sea las plantaciones forestales están todas localizadas en esta zona entonces son 10 millones que están juntas básicamente en cuanto al diseño institucional de MERCOSUR las cosas que miramos son la formalidad hay un documento formal hay tratados hay protocolos cómo se toman las decisiones no voy a entrar en detalle de los distintos proyectos pero bueno como proceso principal en el 91 se firmó el tratado de asunción por el cual formalmente se crea el MERCOSUR en el 94 se genera como una estructura jurídica institucional que le da una estructura institucional al MERCOSUR y después bueno surgen distintos mecanismos como el de resolución de controversias y finalmente en el 2005 se crea el Parlamento del MERCOSUR esto fue algo que fue con mucha influencia de la Unión Europea que presionó para que el MERCOSUR subiera un Parlamento y bueno había un graficito de cuáles son los órganos de decisión dentro del MERCOSUR y lo segundo que miramos era si había una hegemonía clara en el caso del MERCOSUR lo miramos no solo a nivel de economía más fuerte sino economía en función del tema que estamos mirando que el país tenga más superficie de bosque que tenga desarrollo para estar más fuerte y bueno en este caso en particular Brasil es el hegemón en ambos sentidos es el país con mayor desarrollo económico y a su vez el país que tiene mayor actividad por estar y lo segundo que miramos era lo tercero es la especificidad temática es un régimen que está enfocado específicamente en la actividad forestal o no en este caso la actividad forestal es completamente secundaria o ni siquiera secundaria no forma parte del objetivo de este régimen sin embargo muchas de las decisiones que se toman tienen un impacto en esto a nivel de resultados muy preliminares cuáles fueron las políticas que salieron desde el Mercosur que tuvieron un impacto o algún tipo de relación con las políticas forestales dentro de los objetivos que están planteados que tienen que ver con la actividad forestal se planteó lograr una competitividad del sector de madera y muebles en la región en la región esto está principalmente apuntado a plantaciones forestales y en el martes se desarrollaron distintos instrumentos más que nada de diagnóstico y de juntar información pero algo importante que surgió de todo esto es a partir de un proyecto de acceso a los mercados en la integración a través de la normalización técnica en la Argentina y también en Brasil en este caso también participaba Chile y Uruguay se desarrollaron los sistemas de certificación forestal enmarcados dentro de lo que es el PFC que en Argentina esto resulta en el desarrollo del ser FOA y como segundo objetivo es el manejo forestal sustentable esto está también relacionado con los recursos de certificación y apuntado más por ahí a los grupos que en la team bueno entonces como para charlar así rápido en cuanto a las cosas que para nosotros en este caso son más importantes es que la teoría es que cuando hay un hegemón ese hegemón lo que hace es que el régimen funcione más objetivamente pero en el caso del Mercosur Brasil funciona básicamente en el sentido opuesto pero que ellos no tienen un interés muy grande en lograr políticas concretas entonces en este caso el hegemón está funcionando en el sentido puntual en cuanto a la especie de especificidad temática relacionada con el otro mecanismo que está en América Latina pero que es específicamente forestal en este caso lo que se observa es que también es Brasil el que está frenando que salgan políticas fuertes relacionadas a la arquidad forestal y eso hace también que haya una gran diferencia entre lo que es el discurso que hay dentro del régimen y lo que es la implementación de las políticas que surgen y bueno de los resultados preliminares la política más importante que surgió de esto fue el desarrollo de ser poder para Argentina y los mecanismos similares de los otros países del nuestro me encantó esta presentación y me reinteresaba lo que hablaste de este régimen no régimen y de la fragmentación y si en general un régimen tan fragmentado y que permite ese shopping around de distintos actores si vos lo ves como algo que en general este régimen produce siempre incentivos negativos para proteger conservar los bosques incentivos mixtos o incentivos como hay en la estructura del régimen fragmentado hay agencia para conservar o depende como hay patrones encontraste patrones de la estructura depende depende del país y de la importancia del sector forestal en los países hay países no sé por ejemplo Bangladesh es un país que no tiene mucho bosque pero ve en los bosques en el régimen internacional una vía de entrada a financiamiento entonces a través del cambio climático a través de la convención de la universidad surge un montón de financiamiento internacional para proteger a los bosques y en realidad ellos no es que tienen un aprovechamiento de los bosques muy grande entonces bueno más o menos hacen lo mismo y tienen una gran entrada de capital a través de esto en general lo que se ve es que los países en desarrollo que no tienen una actividad forestal muy fuerte ven de esto una vía de entrada de financiamiento bueno a través de la red a través de la convención de biodiversidad y en general tiene que ver más con los con todas estas opciones las que tienen políticas menos relevantes o sea en el trabajo ese que analizamos la documentación del régimen lo miramos bueno dentro de un régimen por ejemplo de cambio climático apuntó solo a nivel de los bosques hay distintos objetivos y hay algunos objetivos que son muy vagos entonces los que tienen que ver con esos objetivos vagos a nivel local bueno lo tratan de aprovechar porque yo lo puedo interpretar como quiero en cambio hay otros que tienen objetivos muy concretos y ahí eso es más difícil y ahí es donde suelen empezar a surgir los mayores conflictos por ejemplo en los procesos de certificación es uno de los que más compiten compiten incluso entre distintos mecanismos porque apuntan a controlar cómo se hace el manejo forestal y para los países que son más desarrollados es una manera de controlar qué es lo que se está haciendo en los otros países y llevar los estándares a los mismos niveles que tienen ellos pero bueno pues depende cuál es la situación del país si es un país forestal si no es un país forestal qué es hacia dónde busca y qué oportunidades puede ocorrer en un sistema tan fragmentado muy buena presentación yo te quería preguntar si es que lo analizaron pero ahí no me parece que no comparativamente qué pasa con los instrumentos con la normativa voluntaria internacional o puede ser certificación o puede ser referencia social o puede ser lo que sea en relación con los objetivos pero hay muchos que se comparten que es instrumentos internacionales porque las normativas voluntarias guiaron de alguna manera un montón de principios o de estructuras que tienen los otros instrumentos básicamente no entendemos muy bien claro viste la normativa voluntaria que son las guías que se hizo 26.000 sí, como las personas de certificación claro que mencionaste las personas de certificación forestal o puede ser católico uno comparten un montón de principios que no son los mismos muchas veces que los instrumentos internacionales que a veces no son vinculantes para los países pero que de alguna manera cumplen la misma función no sé si se analizaron o vieron la misma gestión analizar cuál es el impacto de todo sí, comparativamente a nivel aplicación digamos porque en realidad cumplen la misma función respecto de las mismas cosas ¿no? lo que yo veo de los organismos de la aplicación es que bueno justamente como es voluntario lo hacen las grandes empresas que igual tienen la presión para hacer desarrollar eso entonces te imponen que tengas todo en blanco por ejemplo bueno igual lo tienen todo en blanco no es que lo hacen para certificar hacen algunos cambios pero en general no modifican mucho lo que ya estaban haciendo y de hecho bueno cuando se analiza todo esto también se compara qué tan efectivos son estos procesos efectivos en relación a qué a lo que se plantearon como objetivo original porque por ejemplo la certificación se creó para frenar la desforestación en países tropicales no, no fue efectiva no lo lograron porque en bosques tropicales no hay fácil certificación lograron otro objetivo que bueno tiene que ver con desarrollarse como institución porque crecer toda la droga está certificada o sea han logrado otra cosa pero que no tenía que ver con el objetivo por el cual fue creada tendríamos que continuar a Juan le tengo miedo no, no, no no, no son muchos me parece mi brazo ahora nos hace el término países forestales y no forestales y me gustaría saber si hay algún país que se cómo se hace esa clasificación no, a ver si hay algún país en Sudamérica que calificaría como forestal bueno en cuanto a superficie Brasil es el país y en cuanto a actividad forestal también Brasil es el país y de hecho Brasil fue uno de los que más frenó que se desarrolle un régimen o un tratado legamente vinculante como fue el de cambio climático ellos están completamente opuestos y si ellos dicen que no con la superficie que tienen ya alcanza para que no o sea eran ellos en la Indonesia que también tienen un montón de superficie esos son los forestales después también en relación a cuánto aportan al PBI de un país pero bueno eso también es un dato medio mentiroso porque por ejemplo Bangladesh el aporte de la actividad forestal al PBI es altísimo justamente porque meten dentro de la actividad forestal toda la plata que reciben de un grado y en Chile se le hace una economía pero que falta digo coincidencia de lo que son las políticas públicas forestales y chinesas en una reunión del país no sé si de verdad si lo pudiste poner algo pero que de Chile como política forestal si es un país forestal si es un país forestal claro por su peso económico claro la segunda cantidad de país Chile es un país forestal es una de sus actividades principales no estaba tan por ejemplo cuando a un mecanismo realmente vinculante no sé si se hubiesen estado completamente opuestos igual a nivel mundial no es uno de los países que preocupan o sea cuando los países de la Unión Europea tratan de generar estos mecanismos no están pensando en Chile interesa a Indonesia interesa a Malasia interesa a Brasil o sea por eso si se en bosque nativo o no bosque nativo y bosque tropical a nivel internacional es lo que más la preocupación más grande tiene que ver con los bosques tropicales pero si si yo tengo que hacer una clasificación de países a Chile lo pondré a algún país forestal muchas gracias a Sara un aplauso voy a presentarles a los próximos colegas investigadores a Clara Minaberri de Linedes Coricet de la Universidad Nacional de Luján y a Raúl Mantranda de Linedes el título de la ponencia es vacíos legales en la protección jurídica de los bosques nativos en los instrumentos internacionales y su implicancia en la Argentina bueno en realidad nuestra ponencia se basa fundamentalmente en los vacíos que existen a nivel internacional y la proyección que puede tener en la República Argentina por alguien o por carencia los objetivos que se concentran fundamentalmente son los aportes realizados desde el ámbito internacional en relación a la protección jurídica de los bosques nativos el funcionamiento de esos organismos internacionales en cuanto a la influencia que puede llegar a tener sobre la gestión de bosques en cada uno de los países y focalizamos especialmente los vacíos legales que existen en el ámbito internacional que fue más o menos lo que se vino hablando por lo menos desde la mañana en ese tema para ver de qué manera se puede subsanarse y si la normativa argentina de alguna manera logra mejorar esos aspectos en cuanto al derecho ambiental internacional nosotros podemos marcar cuatro grandes etapas que por supuesto son a nivel de análisis desde 1945 hasta 1972 que fue la Carta de las Naciones Unidas y la creación de la FAO de la UNESCO y demás que todo favoreció al desarrollo de una cultura ambiental la segunda etapa del 72 al 92 ustedes saben que en el 72 fue la conferencia de Río perdón la conferencia de Estocolmo donde se dio el informe Brumland el famoso informe que después está prácticamente copiado en el artículo 41 de nuestra constitución sobre que la utilización de los recursos de las presentes generaciones no debe afectar a las generaciones futuras en el aprovechamiento de esos mismos recursos y esto se aplica fundamentalmente en Bosque la siguiente etapa sería desde 1992 a 2002 en el 92 hubo un cambio de paradigma ese cambio de paradigma se determinaba fundamentalmente de pasar de una percepción antropocéntrica a una geocéntrica y después la cuarta etapa es desde la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Jonesburgo hasta el Acuerdo de París del 2015 lo fundamental de esto es que se tiene como cuestión centrar el cambio climático y la ayuda que dan los bosques a lentificar o disminuir ese cambio climático después algo que hay que tener fundamentalmente en cuenta es que los problemas ambientales y todos los desarrollos de política de bosques o de otro tipo en este caso fundamentalmente de bosques no tienen en cuenta las fronteras políticas por eso por ejemplo si nosotros no tenemos una política de bosques dentro de la Mesopotamia no puede ser hasta el río Uruguay tiene que continuar aunque sea otro país las políticas deben hacer perdón deberían hacerse de esa manera bueno pasamos a los instrumentos internacionales que tenemos para poder resolver todas estas cuestiones la conferencia que es una reunión fundamentalmente perdón estos son los no vinculantes la conferencia que es una reunión fundamentalmente de mandatarios una declaración que es un acuerdo genérico una recomendación que es una expresión formal pero son todas no vinculantes y pasamos a las vinculantes que en este caso serían el tratado que es un acuerdo internacional entre partes la convención que es un acuerdo internacional multilateral la convención marco que marca la creación de un organismo que determine esa convención y el protocolo que son distintas recomendaciones que van surgiendo de esa convención instrumentos internacionales la declaración de río tenemos como instrumentos internacionales que una de ellas es la declaración de río que no es un instrumento internacional vinculante acuérdense lo que hablamos en la anterior hace referencia a la conservación y el desarrollo sostenible de todos los bosques es en ese punto demasiado amplio el aspecto que tiene en cuenta tener todos los bosques todo lo que se vino hablando sobre las distintas zonas y demás y la zona de influencia que puede tener cada una es poco práctico después también habla sobre 15 principios que acabamos destacar solamente los que más nos interesan al respecto uno de esos es la soberanía de los estados sobre los bosques la orientación y desarrollo de sus bosques en conformidad a sus necesidades de desarrollo el reconocimiento de la función vital que cumplen los bosques de todo tipo en el mantenimiento de los procesos y el equilibrio ecológico la política forestal que debe reconocer y apoyar debidamente la cultura y los intereses de cada una de las poblaciones y acá volvemos a lo de las poblaciones indígenas y una cosa que determina que todavía no se tuvo en cuenta en el plano nacional de forma creciente fue la participación social y pasamos a la cumbre de Johannesburgo del 2002 que habla fundamentalmente de un plan de aplicación de decisiones sobre la cumbre mundial en este caso tiene el punto 4 la protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social con una resolución 6298 que habla de varios principios que tienen carácter voluntario y jurídicamente no vinculante que cada estado es responsable de la ordenación del ordenamiento sostenible de sus bosques y que debe hacer cumplir su legislación forestal la ordenación sostenible de los bosques también depende de una buena gobernanza y la relevancia de la cooperación internacional volvemos al plano de que los problemas ambientales no tienen límite tiene que haber colaboración entre distintos países bueno para seguir un poco con lo que comenzó Raúl la idea de estar en su pantallazo en general y ver cuáles son los vacíos que encontramos después vamos a hablar de políticas nacionales forestales que también son escasas y básicamente ahora les voy a comentar los objetivos mundiales que surgieron en el año 2012 y que tienen algunos aspectos interesantes a resaltar esto para tener en cuenta y lo ideal sería obviamente que pudiese trasladarse tanto a normativa o políticas públicas en el futuro nosotros los objetivos generales que como decía Raúl la mayoría no son obligatorios para los estados y que es interesante tener en cuenta para las futuras elaboraciones y bueno básicamente estos cuatro objetivos son interesantes porque plantean aspectos no tratados justamente en otros instrumentos básicamente lo que me parece más relevante es el tema de los beneficios hablar de beneficios económicos sociales y ambientales en su conjunto y plantear ciencias concretas de lo que es regar tir o invertir el proceso de pérdida de masa forestal digamos de lo que es la desatación que fue muy grande en el mundial y en el nivel local también y después es relevante mencionarles los amplios de la industria y ya los debéis conocer pero básicamente el 15 es importante tener en cuenta con el tema bosques porque específicamente habla de los ecosistemas no solo de bosques en general de agua dulce habla de los servicios ecosistémicos donde ya el enfoque ecosistémico empieza a aparecer en los últimos instrumentos en los más nuevos instrumentos internacionales esto de tratar el ambiente o el ecosistema o la naturaleza en general y no de manera sectorial como se hacía por ahí anteriormente no tanto en legislación como en políticas públicas como en el ámbito internacional y plantearse metas concretas que son más medibles esta cuestión de los objetivos como los objetivos anteriores de milenio tienen esta característica de poder de alguna manera seguir y ver qué pasó si funcionó o no funcionó a nivel local en cada país con un seguimiento a nivel de ya lo que es en internet con informes que presentan los países que bueno con sus fallas con sus explicaciones pero de alguna manera tenés un seguimiento a nivel internacional que es lo que ocurre en todos estos aspectos y básicamente se plantean fechas ¿no? hasta 2030 2015 o 2020 bueno esto es lo que es en objetivo después a nivel institucional vamos a hablar de todos solo mencionarles algunos existieron varios instrumentos internacionales vinculados con bosques paneles polos y demás que bueno que tuvieron limitadas intervenciones o limitados resultados según nuestro punto de vista ¿no? en lograr efectivamente esto que decimos ¿no? es un instrumento internacional vinculante que proteja a todos los bosques ¿no? en lograr específicamente a los bosques nativos en particular y después políticas forestales también algunas mencionamos nosotros lo leamos a nivel nacional porque nosotros el objetivo que planteó Raúl al principio era ver bueno a nivel internacional ¿qué pasa? nosotros bueno suscribimos muchos instrumentos internacionales a nivel Estado Argentina dentro del ámbito de derecho internacional ambiental pero ¿qué pasa a nivel local? eso llega como comentaba en la ponencia anterior justamente ¿eso qué pasa? ¿baja la legislación nacional? ¿se puede cumplir? porque ese es justamente el objetivo ¿no? sino para que está en ese ámbito y bueno a través de lo que pudimos relevar a nivel nacional provincias también tienen específicamente sus programas o sus proyectos ese caso es limitado lo pudimos relevar en los organismos de protección ambiental que tienen bajo presupuesto entonces también su implementación es muy limitada es muy compleja y bueno y en último se habla de planes de restauración planes vinculados con ganadería y uno que tuvimos si vos llegas a la mañana hablando mucho la implementación y la aplicación básica de lo que es el fondo de bosques nativos es cómo se hace en la realidad de cada provincia con unas complejidades diferentes con situaciones distintas qué es lo que llega a la reflexión de bosques nativos y hay un montón de inconvenientes que estuvimos hablando toda la mañana y que se ve de pasa de la teoría que nosotros vemos en legislación en políticas públicas a ver en la práctica que es difícil mismo hablando del ámbito local o sea por eso la complejidad del ámbito internacional también ya bajarlo y de sus cuestiones y bueno básicamente lo que nosotros nos planteamos con Raúl fue ver esto qué pasaba a nivel internacional mencionamos lo más importante los principios fundamentales y si existen obviamente vacíos existe obviamente un tratamiento parcial digamos incompleto de lo que es la protección de bosques nativos si tenemos en cuenta los tres principios de desarrollo sostenible lo ambiental lo económico y lo social eso es lo que se pretende lograr ya esta altura de la evolución del derecho ambiental internacional lograr eso en algún instrumento en algún instrumento vinculante eso sería lo esperable y básicamente bueno acá no lo mencionamos yo justo le preguntaba en la presentación anterior el tema de las de las guías o normativas voluntarias acá no lo mencionamos pero también existen muchos instrumentos voluntarios internacionales que están tratando de aplicarse para complementar lo internacional con todas las complejidades y a veces nos queriendo los resultados como comentaba y ella que si se hacen por algún sentido después se logra otra cosa pero están como de alguna manera tratando en particular de aplicarse voluntariamente si la organización le interesa por ejemplo yo mencionaba el caso de la norma ISO del 6000 que habla específicamente de ecosistemas de protección de bosques nativos de forestación pero es voluntario por las empresas o organizaciones por ejemplo en un estado de equilibrio y eso es lo que estamos viendo en la práctica y básicamente si a nivel local nosotros pudimos detectar lo que estamos relevando a nivel nacional en políticas públicas ambientales obviamente no complementa lo que es falta a nivel internacional con estas cuestiones que hablamos principalmente el tema de la ejecución porque existen algunos programas que después los resultados cuando relevás en los organismos públicos ambientales no obstálen nada o muy escaso el desarrollo y básicamente nosotros también estamos empezando a relevar lo que ocurre en el municipio cuando somos en Provincia de Buenos Aires queremos hacer las notas provincias que ocurre con las ordenanzas con las resoluciones con los decretos vinculados con políticas públicas ambientales y vemos que a veces como es un desarrollo de un contacto local se logran obviamente lineamientos incipientes a casos casos pero si existen ordenanzas particularmente por ejemplo en Luján que tratan el enfoque ecosistémico como relevante la aplicación o habla de servicios ecosistémicos cosas que que no esperábamos de una ordenanza municipal por ahí específica o en la protección de las reservas forestales de la zona y queremos ver si eso a nivel local digamos se puede llegar más adecuadamente con la aplicación de los principios internacionales de alguna manera puede recetar el nexo nosotros de la universidad de lo académico como científicos para no formar parte de los científicos en general que están para un lado o están para el otro si hay intereses específicos y nosotros tenemos nexo con los municipios que es lo que estamos trabajando ahora justamente con Raúl pero primero tenemos que hacer este relevamiento empezar desde arriba hacia abajo hasta llegar a lo municipal y es muy complejo pero de alguna manera vemos que es por ahí un instrumento y tenemos más llegada y más facilidad de trabajar con los organismos locales entonces bueno de alguna manera estamos en ese proceso trabajando ahora y bueno para ahora terminamos y nos quieren hacer preguntas muchas gracias yo tengo una pregunta pero quisiera saber si ustedes antes tienen alguna por allá tres preguntas la mía la dejo al final primero ¿cómo es tu nombre? ozná